Dos jóvenes que circulaban en moto, sin casco y según testigos, a gran velocidad, por avenida Colón, impactaron con un Chevrolet Corsa que cruzaba por Jujuy. Gustavo Lanús, de 19 años, y Karen Gutiérrez, de 18, resultaron con traumatismo de cráneo y miembros inferiores y fueron derivados al hospital de urgencias. Se le cruzó la moto en rojo y ahí lo chocó después de que él pasaba el semáforo en verde. ¿Tu amigo venía pasando el semáforo en verde? Claro, venía pasando y la moto se lo llevó puesto, ahí, de aquel costado. ¿Te dijo si venía muy fuerte? Él venía 40 más o menos, me dijo. ¿Los chicos de la moto? No, y los chicos de la moto venían, no sé a qué velocidad, pero venían fuerte, supuestamente. ¿No sabés en qué estado estaban? Creo que alcoholizados. Una mujer que venía atrás está más lesionada, pero nada más. ¿Tu amigo venía solo en el vehículo? Sí, venía solo. Escuché y salí inmediatamente. Sí, la moto venía bastante pasando los semáforos en rojo y de forma bastante irresponsable. ¿Cómo estaban ellos? Me parece que tenían un poco de alcohol. La moto venía ya por toda la avenida Colón cometiendo infracciones, porque el ómnibus la venía viendo atrás. ¿Bastante fuerte y sin reflejo? Sí, sin casco. Y un día muy especial. Hay mucho peligro, o sea, aumenta el peligro. ¿Los dos venían sin casco? Sí, por lo que yo pude ver venían los dos sin casco. Y creo que la chica está bastante comprometida. Gracias. Gracias. Gracias.